Soñar con nodo puede significar que te sientes sucio y mugriento o que algo en tu vida te molesta. También puede representar un obstáculo que debes superar o una fase difícil que estás atravesando. Sin embargo, soñar con nodo también puede ser un mensaje de tu inconsciente para que tengas cuidado con las personas y situaciones que frecuentas porque pueden contaminarte. Bienvenidos a Significados. En el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con nodo. Soñar con nodo en la mayoría de los casos puede interpretarse como algo positivo. La mayoría de las veces, soñar con nodo significa que buscas estabilidad en tu vida. Puede que te sientas atascado o bloqueado en algún aspecto de tu vida y por eso tengas este tipo de sueño. En general, soñar con nodo significa que necesitas encontrar estabilidad en tu vida. Te sientes bloqueado o atascado en algún área de tu vida y, por lo tanto, necesitas encontrar la fuerza para superar estos obstáculos. Es importante destacar que esto no significa que vayas a tener resultados negativos o problemas inminentes, sino que necesitas tomar el control y tomar decisiones conscientes para superar las barreras. Soñar con nodo puede tener muchas interpretaciones diferentes, todo depende de cómo se interprete en este caso. La sensación de estar atrapado. A veces, podemos sentirnos atrapados e incapaces de salir de la situación en la que nos encontramos. Este sentimiento puede representar el miedo al cambio o la incapacidad para afrontar determinados retos. Sentimientos negativos. Puede representar a veces sentimientos negativos como la tristeza, la ira o la ansiedad. Estos sentimientos pueden deberse a situaciones difíciles de la vida real. Oportunidades ocultas. Puede representar oportunidades ocultas o posibilidades que se están desaprovechando. Esto significa que tienes que abrir los ojos para ver las oportunidades que te rodean, además de realizar los cambios necesarios para aprovechar al máximo esas oportunidades. Aparte de estas interpretaciones más comunes, hay otros mensajes ocultos que descubrir. Por ejemplo, soñar con nodo puede representar un proceso de transformación interior. Significa que buscas conectar mejor contigo mismo y descubrir quién eres realmente. Además, el nodo también puede representar la fertilidad y el crecimiento espiritual. Podría significar que estás listo para empezar un nuevo capítulo en tu vida y comprender mejor los misterios de la vida. Si has tenido un sueño en el que estabas envuelto en nodo, es importante que reflexiones sobre los mensajes subliminales que contiene. Piensa en las cosas buenas que están sucediendo en tu vida en este momento y recuerda disfrutar de esos momentos para no perder la motivación. Y este ha sido el significado de soñar con nodo, si te ha gustado el video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Hasta luego.